de tribunales, salió la fiscalía en este caso, de Huincar Renanco. ¿Han hecho un seguimiento ustedes que termina acá con un operativo? ¿Cómo es? No, la investigación es de ello. Esta estuvo dirigida por la Dirección General del Departamento del Sur, estuvo el coordinador de la Dirección General supervisando el procedimiento y finalizó al cabo de dos horas. Están haciendo todo lo que es parte administrativa y no podemos ampliar en relación al hecho porque primero que no los corresponden por jurisdicción policial y por cinco jurisdicción judicial tampoco. Se interviene, como le decía, la fiscalía de Huincar Renanco. Bien. Comisario, lo que vemos es que se hizo el secuestro de un camión que está acá frente a la policía ahora. Sí, ese es uno de los elementos vinculados. Bueno, hay otras cosas más que se vinculan con otros procedimientos hechos en otras ciudades. ¿Hay detenida alguna persona aparte o no? No, no, no hay detención. No hay detención, está todo en materia de investigación. Bien. ¿El procedimiento fue solamente esto? ¿Hubo allanamiento también o no? Sí, allanamiento hubo, como le decía, en otras ciudades del sur de la provincia y este es uno de ellos. Bien. ¿Quiénes más estuvieron participando? Porque veíamos comisarios de distintas departamentales acá, ¿no? Sí, colaboraron con la gente de la departamental General Roca, como le decía, efectivos de esta departamental, Juez Selman, y bueno, la supervisación del coordinador. Bien. ¿Acá en Cabrera termina con esto acá? Sí, termina con esto y bueno, nuevas diligencias las va a ordenar la fiscalía. Nosotros no tenemos injerencia en este hecho. Muy bien, muchas gracias.